Bienvenidos a nuestro primer podcast en un yate, una locura, estamos en el Callao, tal vez varios ya reconozcan el lugar, pero grabamos un podcast en el Callao hace un año, más de un año en Monumental, pero esta vez nuestro hermanito Ferrique, el de reparto criodio nos llamó para el yate, entonces nada, gracias por la experiencia, hay que darle gracias a alguien de yate. Sí, sí, claro, a Yardul siempre ahí, mi hermano. Yardul, pueden encontrarlo así en Instagram, en Tik Tok, en todas sus plataformas, en todas sus redes sociales ahí, los mejores servicios en el Callao. Ok, brother, nada, estamos aquí, bueno, moviéndonos, ustedes no lo pueden ver, pero empezamos con las preguntas para que disfruten el contenido. Brother, te pegaste en Tik Tok hace unos par de meses, tal vez a la gente recién llega a ti las últimas semanas con la música que estás sacando, pero hay toda una historia detrás, entonces a mí me gusta ir como que un poco a los inicios, ¿eres aquí en el Callao? ¿de dónde eres? Yo soy directamente aquí en el Callao, nací acá en el Callao, en Chacarita. ¿Chacarita? Sí. Ok, ¿y cómo fueron tus infancias en Chacarita, tus estudios, los amigos? Puta, chévere, el barrio siempre es chévere, siempre ha sido muy querido hasta el día de hoy por los niños, los adolescentes, las madres, los padres, todo el mundo me respete mi barrio, en el barrio de La Perla también, el barrio de mi viejo, ha sido muy chévere, muy sobreviviendo hasta hoy, porque acá la firma es que se sobrevive en el Callao, eso todo el mundo lo sabe, y Piola, el colegio, siempre ha sido Oveja Negra en el colegio. ¿Por qué? ¿Te votaban en el colegio? Claro. ¿Te han votado en el colegio? Mira, yo estudié en el Casorla, la gente conoce por los obeliscos, ahí estuve en primera y secundaria estuve en la mañana, el mismo año estuve en la tarde, el mismo año terminando me mandaron para la noche y acabando el año me votaron para La Perla. La miércoles. En La Perla, el primer bimestre me votaron, tuvo que mi abuela ir a, se puso a llorar, es que no, yo no era mal alumno, lo que pasa es que era muy, yo era la chispa de todo el salón. Claro, así se le hizo. Primero, en secundaria, segundo y secundaria, me pasaron un acelerado, y ahí comenzaron a haber unas guerras, unos problemas acá, familiares, cosas que ya hasta ahí llegamos. Ok, o sea, ¿cuántas veces te han votado en el colegio? Yo me acuerdo, siempre tengo un esto que siempre digo, yo me acuerdo que un día llegó el profesor de matemática, era el subdirector, y agarró y dijo, si Ferri que está en el aula, así, a primera instancia entró, si Ferri que está en el aula, yo no entro. Ya imagínate qué nivel, yo hasta el día de hoy tengo ese recuerdo, no recuerdo por qué, pero sé que yo era cargoso. Es un mal infancia, te lo juro. Tenía ya su foto, la foto del salón, la prohibió pasar, mi gente. Hay mil historias que se podría contar, pero eso básicamente ha sido la infancia, pero o sea, para lo bueno, molestando a la gente, estando ahí, jugando, siempre siendo chacotero, la gente, creciendo con la gente del barrio, pero al día de hoy ya sobreviviendo con todo lo que han pasado también de infancia, ya se pasó a la calle, estar en cosas por el estilo, a guerras familiares, guerras entre barrios, guerras que hubieron, que acá no hay ni siquiera que mencionarlo, la gente sabe quién es quién acá, lo que ha pasado, lo que hubo, y estamos vivos al día de hoy, que es una bendición, yo tengo 29 años y es una bendición poder llegar casi a los 30 y estar vivo en el Callao. Ok, pero tú acabas el colegio y qué decís hacer con tu vida, o sea, te voy a estudiar, voy a chambear, voy a hacer música. Yo tengo un, en mi anuario, desde el quinto año, decía abajo, tú decían, pues no, a veces cuando en la anuario te ponen, cuando tú no, lo que vas a hacer de grande, todo el mundo, médico, policía, va, él me decía cantante, desde el quinto de primaria, y yo empecé desde ahí, 2007 empecé como DJ, más o menos el tiempo que estaba en el colegio, comencé a hacer mixeos tipo DJ peligro, así, yo era de esos DJs, y me metí, me metí por ahí, me quedé hasta el 2013, 2013 con estas guerras y estos problemas que habían, comenzaba a escribir, la molestia que yo tenía por los otros barrios, cosas por el estilo, y me di cuenta que podía escribir historias, entonces, me fui a un estudio, comencé a rapear, y papo, una cosa, otra cosa, pasó, y de tantas cosas que pasaron en mi vida, 2014, por ahí, decidí entrar a la iglesia. Ah, ¿te vuelves católico? Sí, cristiano. Cristiano. Y comienzo a estar en la iglesia cristiana por años, yo he estado ahí hasta, hasta con idas y venidas, por decirlo así, hasta octubre del 2022. Ah, o sea, has estado buenos años en la iglesia. Sí, claro, yo hice una carrera de rapero cristiano. Ah, ok. Pero, ¿qué fue específicamente lo que te llevó a la iglesia? O sea, el hecho final que dijo ya. Mira, para resumirte, yo creo que, yo tengo la semilla desde pequeño, mi abuelita siempre me la ponía la semilla, pero yo decía, no, que voy a ir a la iglesia, conforme va creciendo, uno de chivolo lo ve aburrido, decía, puta, estar ahí, que con el típico terno, y que no, y con esas canciones que no me hay, no. Y me acuerdo que ya yo, ya había saltado de ser de ya de ser rapero en el 2013, y yo me comienza a ir en ese tiempo en la iglesia. Mi mamá es joven, también tiene 43. Y me decía, tú vas a cantar en la iglesia, ¿qué voy a cantar en la iglesia? ¿Cómo decir amén? Le decía, yo, 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 yo quiero, yo, yo escuchaba que es lo cojo que ese tiempo estaban calentos, y los 40, click, slide, yo estaba ahí, me entiendo, uno estaba en pleno, ¿no? No, que no me veo. Y en el 2012, a mí me, me, me corretean en la perla, más de 6 personas, Ese día registrado Hubieron como 70, 80 casquillos Pero no estaba yo solo Éramos yo y cuatro personas más A los que nos corretearon Y ahí empezaron cosas que ya Pero ni eso me cambiaba Matan a un primo, matan a otro, se mueren a una tía Comenzaron a pasar así Yo sufría de bastante depresión Interna y vacío, tenía un vacío muy grande Este Y nada, al final Ya todas esas cosas como que me orillan Un día me llevan a la iglesia Y fue algo bien impactante Llego del entierro de un primo que mataron Y llego a la iglesia porque mi mamá ese día Ese miércoles, recuerdo, me invita 2 de octubre, el 2013, recuerdo Y llego, y estaban ahí penados los pastores Orando y todo, y un pastor se me acerca de la nada Y yo decía entre Le decía, señor, si mi primo no está en el infierno, dímelo Yo me acuerdo, ¿no? Y se me acerca un pastor y me dice, así de la nada, recuerdo Se me acerca y en el oído me habla y me dice, tranquilo, ten paz Que está bien y yo sé de dónde tú vienes Nada más, mi hijo, y eso me rompió Te lo juro, eso es una cosa que yo nunca Me olvidaba Eso hizo que yo creyera Que había alguien ahí que yo no veía Eso fue lo que me impacta Fue desde lo que tanto me hablaban, me contaban Mi abuela siempre me decía Yo conecté ese día ahí Y yo volteo, mi mamá está en el costo y le digo Tú por qué tienes que estar contando mi vida Y me dijo, ¿de qué hablas? Claro, yo me acuerdo y yo le digo Y me dijo, ¿tú de qué hablas? Ese día yo me enamoré de Dios, de verdad Yo me enamoré de Jesús Fue hasta el día de hoy las experiencias más bonitas que tengo Y me quedé ahí y comencé a hacer una carrera De rapero cristiano ¿Y qué opinas del rap cristiano en general? Porque por ejemplo, estar redimidos No sé, el primero que se me viene a la mente Pero la gente critica mucho Como que, no sé, puede ser usado el mensaje Para manipular gente ¿Cómo lo ves tú? La ignorancia es atrevida El tema es el siguiente Redimido para mí es como, entre comillas El Daddy Yankee de la música cristiana Yo tuve la oportunidad de cantar con su hermano aquí Cuando vino, canté con él en la misma tarima Redimido a él me le quedaba mis cositas Porque yo aspiraba a tener una carrera internacional No miraba mucho por callao Es por eso que yo me desapareció un tiempo acá en esos años Sí estaba actual en la música Pero me iba para allá Es que lo hice sacar un tema cristiano Porque cuando él se convierte Yo era quien estaba en ese Todo ese tiempo, estábamos él y yo Pero él no sacaba mucha música Y sacó un tema cristiano con él y con Lonely Se llamaba La Fama Está en YouTube ahorita Donde supuestamente yo le predico a Lonely Nos chapamos así en del tú a tú Y Skill hacía el coro Es un monstruo ese tema Gracias Estaba Skill Por acá estaba Radical People Y unos chicos más de acá del callao Que con mi primo que se llamaban MWSK Y nosotros aspirábamos a hacer música con gente de afuera Estaba por ciento alto Estaba Redimido Funky, Mani Montes Toda esa gente Lo que yo creo de eso es que La gente simplemente escucha La gente dice No, que esa música es para lucrar O que no es de Dios No, hay comentarios ahí que he visto Pero hermano, el mensaje Yo me pongo a hacer mañana un drill Y comienzo a hablarte de Dios Y el mensaje es positivo Es bueno Pero tú sabes que la gente a veces critica más lo bueno que lo malo La típica Lo malo lo ven lo bueno Y lo bueno lo ven malo Entonces básicamente eso Pero bueno La cosa es que la historia va por allá Y ¿Por qué regresas? Para la música, digamos, secular ¿Qué pasa? Que yo vengo de la música secular Mi cambio fue de vida Pero cuando yo regreso No fue por la música Tenía tantos problemas personales Que me desenfocaba a veces de Dios dentro de la iglesia Estando ahí Porque es fácil desenfocarte de Dios Estando aún dentro de la iglesia Y como sabía que era una gran herramienta Y era un sueño que tenía de la música Me fui de vuelta por la música Comienzo a tallar En pandemia O saliendo de pandemia Creo la verdadera vuelta Que era un canal de podcast De entretenimiento Y a la par tenía mi proyecto de música Perreo, reggaetón, trap, rap Pero Más de dos años creo ya 2022 por ahí Es comienzo a escuchar Químico y Jordi La primera canción Llega para acá Noche de perdedor Si no me equivoco Pero yo no sabía que era tampoco Y le digo a mi hermano Janro Que él empezó conmigo La verdadera vuelta Con él hacía música Le digo Mira, está esta música Y me decía ¿Qué es eso? Yo no sé Pero suena muy esto Y lo he visto en dos o tres casas Vamos a hacerlo No, vamos Que por aquí Que por allá Me voy dando un productor Que es Yoso Yoso Maldonado Que está rompiendo la salsa acá Él también estaba en el urbano Y él me produce Y le digo Mira, mano Esto, le digo Y me dice Mano, déjate de hacer huevas Y ponte a hacer Aunque sea puro malianteo Traza tu línea Mano, pero esto Está interesante, ¿no? Habrán pasado ocho meses por ahí Y salió No, no, no Todavía estaba en Químico y Jordi Uy, Juan Pin Y aparecía por acá al menos Este, me mataste Hace muchas canciones Que dice Popo, me mataste Esa Ya, esa ha pegado Duro acá, ¿no? Y yo le digo Mano, miren Eso ya está interesante No, que va Pasó tres meses más por ahí Y un día paseando en moto Janro siempre me decía Mira la casa de papeles Mira la casa de papeles No me gustaba No me conectaba Hasta que un día Me encanta eso Y me encanta la canción Y él un día Y él un día me lleva en la moto Por todo el centro de Lima Y yo comienzo a cantar Sí, tú, novio Dile, chao Dile, chao Oh, eso está piola, ¿no? Es que he escuchado un beat Le digo Y vamos a ponerlo en reparto Y la metí y la hice Y me dice Mano, pero yo Tanto hemos estudiado la música Que sabemos Que si no hacemos un distintivo O no damos una propuesta distinta Vamos a hacer uno más Un montón Claro Pues ya tantos años Bueno, ahorita te estoy Re contrarresumiendo Al día de hoy Yo tengo 16 años Vean esto Vamos a meterle cajón Y Janro me decía Bueno, mano Que hija de burro Y que esto Y como él es moreno Y la cultura negro ¿Me entiendes? Él ya sabía Que había que hacer Ya, mano Hay que meterle cajón Que pim, pum, pam Y le metimos Hicimos la casa del reparto La estrenamos Y al director De la casa de papel La vio Nos escribió Nos felicitó Es una gran experiencia Mano El director de la casa de papel De la serie La casa de papel De España Jesús Colmenar Creo que se llama Él les escribió Así Nos felicitó Fue una fusión muy interesante Que ahorita mismo Ten en YouTube La canción Fue la primera que tuve Pasaron 8 meses Saco uno que se llama El iPhone Que es la versión Del teléfono Hector del Fire En reparto Con cajones Ya era mi concepto Más o menos Tu concepto Es meterle Música Criolla Entre comillas Pero en sí Es todo sonido Pero no que yo encuentre Sino que todavía Estoy desarrollando el proyecto Claro Creo que es lo que te ha Más Claro Si es lo que está Más presente Y por eso le puse Reparto criollo Y ahí nos fuimos Nos fuimos para adelante Hasta el día Que pasan 8 meses Por ahí más Y sacó la tercera Que se llama Condón Y esa es la que Esa es la que se va Claro Pero o sea Antes de hablar de eso Estabas hablando De que tienes un canal De contenido audiovisual De blog Podcast Si Yo he visto que Estaba viendo ahí Los videos Que has entrevistado A Drago Y también a Torotella Si O sea como que a los dos La fundita perfecta Si Mano Después de conocer A digamos Ambas Personas O sea yo Los he visto Nada más En eventos En blogs Así Pero nunca Podcast ¿Qué opinas? O sea de Son personajes Es real No te ríes Chino ¿Sabes qué pasa? Mira La verdadera vuelta Para el que conoce Ese canal Antes de eso Quiero dar un pequeño mensaje A todo artista Que está ahí Artista Flyer Diseñador Audiovisual Todo ese tipo De artistas Todo el mundo Quieren estar vigentes Métanse En la cabeza De la gente Aunque no sea Con lo que le guste Por el momento Por eso yo creé La verdadera vuelta Y dije Te voy a hacer una plataforma Que muestre a la gente Mi día a día Porque la verdadera vuelta Es mi día a día No era que yo buscaba Preparar Era un día estaba acá Un día estaba metido En los barrios Un día estaba en un concierto Y eso fue Comencé a bloguear Lo que yo hacía Y yo dije Tengo que estar en el subconsciente La gente Mientras no hago música Para que la gente O me conozca O no se olvide de mí Eso es lo que yo les recomiendo Entonces hice este canal De blogs Podcast Por aquí Por allá Yo tenía una relación Amical Con Ator Desde el 2015 Por ahí Entonces era muy constante Que yo andaba con él Y por eso Dos o tres veces Le hice podcast Por ahí Estuve detrás De muchas vueltas Con él Y chéver Y ya Y a Drago No fue que lo entreviste Fue que Él bajó Para hacer un videoclick Con J-Bless Dundun fue Y fue la primera vez Que yo me acercaba También a un A-Bless Y a todo Cajuan como tal Que se había creado Y yo bajé Pues no A apoyar Estuve ahí Él pasó por ahí Y le digo Mano Un saludo con la verdadera Wey Teotrasco city De Drago No podría opinar Nada Que no sea de su música Porque no lo conozco Del tú a tú Me parece muy chévere Su música Un proyecto muy interesante Muy distinto Y básicamente Eso es lo que podría decir De él Ok Pero Deator ¿Qué puede decir? O sea Ya más allá De lo que se ve en las redes Más allá De lo que se ve en las redes Sí Yo he dicho Que no voy a hablar de él Él no va a hablar de mí Y te rompo Ok El video con más videos Que tienes ahí Es una entrevista Con De La Gueto Cuando De La Gueto Estuvo acá Hace unos meses En El Callao No recuerdo El nombre del evento Si pienso Las caras En las caras Si pienso Que organizó Quién organizó El evento No lo voy a mencionar Entonces Pero vino No hablo del barrio El Callao Hablo del concierto Vino De La Gueto Vino Baby Ranks Vino Cosculluela Fue muy interesante Este Y como te digo Era mi día a día Entonces Como saben Que yo tengo Esa facilidad de expresarme Hablar De conversar Y ya sabían Obviamente La verdadera vuelta Estaba Diego Diego Farfán Que él fue quien los trajo Él era el que hacía Las mejores vueltas Acá en El Callao Para atraer a los artistas De Madden Callao Y Ya yo estaba ahí Obviamente Blogueando Y el hombre Me mete el cuello Y me dice Mano un ratito Para que te entreviste Acá En la verdadera vuelta Y ya me puso Frente a frente Y si sentí La mariposa Es de él Claro Yo estaba ahí Estaba con Rota Rota Lo estaba atrás Rota Lo estaba nervioso Estaba nervioso Y ya comencé a fluir Le pregunte dos, tres cosas Fue muy chévere Después terminamos esa nota Y nos abrazamos Rota Lo digo Mano Chévere Conmigo Contento Y saluda Rota Oye Pero o sea De la Veto Es importante para el Callao Importantísimo Es que sabes Que Y yo se lo dije En el podcast Nosotros hemos crucido Con traficando Con pistolón Con jalagatillo Mano Música del barrio Música de la calle Vivencias Entonces Es muy importante Musicalmente En nuestra cultura Al menos a los jóvenes De 30 para abajo Que hemos crecido Con todo ese maleanteo Y bueno Los comerciales Pero sobre todo De eso Pero quienes serían Digamos los artistas De Puerto Rico Más importantes Para el Callao De Puerto Rico Para el Callao En la actualidad O entre Mira Entre antes Esta pues un Kendo Un Cosco Héctor El Fader Que Ñengo Flow ¿No? Después viene Pues que Anuel Que John Chime Que Los Diablos Se dobleta La actualidad ¿No? Están en ese flow Pues Eso Eso básicamente Lo que es urbano O Tego Calderón Obviamente Eminencia Daddy Yankee Tito El Bambino Joey y Randy Joey y Randy Venían por acá En mototaxi Llegaron un día Donde un primo mío Mi primo estaba ahí Con una batería Y dice que la mototaxi Llega así A la esquina Eso no es mi equipo Todavía Llega a la esquina Así Y la gente Casi saca Porque acá Tú tienes que estar en play Y cuando No, no pasa nada Y baja Joey y Randy En una mototaxi Sí Y ahí Comencieron a hacer Cosas que no se dicen Conversando Tomándose unas aguas Un ceviche Creo que le dieron Chéve Sí, o sea La gente Por lo que he entendido Conecta mucho con el Callao Y ya hemos hecho Hablamos de eso Con Skil en el podcast Que va a dejar en La descripción del video Pero me faltó Hacerle unas preguntitas A Skil de Callao Así que aquí las tengo Dale, que es lo mismo ¿Cuál es el barrio más picante El Callao? Yo creo que Objetivamente Objetivamente Yo creo que el Callao Objetivamente Completo Completo Claro Es que lo que pasa Es que cada barrio Tiene su Vamos a decir Su sistema Cada barrio tiene su sistema Cada barrio tiene su agrupación Cada barrio tiene su Probablemente El uno Y también tiene sus problemas Entonces No hay es que Este es más que este A la hora de la hora Nada es de fierro Y todo el mundo mete mal ¿Hasta la punta? No te podría decir Porque al final Detrás de lo bonito Siempre hay algo malo Pero Se sabe que la punta Es lo más tranquilo Lo más bonito Lo más arreglado Mira flores Se dice eso Se dice eso Bonito Mira flores Porque no sabe Entonces Pero ya Al final El Callao tiene cosas preciosas Tiene cosas bellas Hermosas Culturales Como también Tiene cosas Malas Tiene cosas negativas No se puede esconder El sol con un dedo Pero hay bueno Tiene lo bueno Y lo malo Pero Yo muchas veces He creído Que el Callao También ha sido Como un mendigo Sentado en una banca de oro Ok Eso Una frase Como el Perú Eso se decía El Perú también Pero O sea Digamos que La gente que está viendo El podcast Que no es el Callao Si quiere Como que Si tienes que darle Tres motivos Por los que deberían Conocer más del Callao O sea Menino de familia Etcétera ¿Cuál sería? Gracias por la oportunidad De decirme eso Que no lo había pensado así Pero es una gran oportunidad Para decirles Tres cosas El Callao ya cambió Yo entiendo Que ustedes Lo ven como lo ven Que muerte Que droga Que esto Que droga Drogas se mete Hasta el de saco y corbata Y muchas veces Son quien la mueve Y muchas veces Muchas veces Son quien la mueve más No sé Quien lleva por la portada Pero que pasa Que el Callao ha cambiado tanto Que ahora si ven cosas Es literal por problema No es que Ah vino este Surco vino Acá el Callao Y está ahí Pum Lo mataron No No se hagan ese día El Callao ya cambió El Callao es muy cultural El Callao tiene El Callao Monumental Tiene el barrio Milan Tiene Caras Tiene que para aquí Que para allá Hay mucho respeto Este Hay mucha música Sí Ha cambiado Que hay sus trabajos Sus Hay robos Y cosas como en todo distrito Lo puede haber Pero ha cambiado mucho Segundo punto Embarcaciones como esta Yardul Se pueden dar un paseo familiar Que para tu pareja Que por aquí Que por allá Pueden ir a Monumental Callao arriba Este Pueden ir a Barrio Milan Vienen los artistas Y te encuentras A un Ñengo Flow Tranquilo Firmando su mural Te encuentras A un Randy A un Joe A un Latito el Bambino A quien sea Ha cambiado Ha cambiado mucho Y eso es eso Y la tercera Pues puedes venir Y tomarte una foto Con Feri Que es el reparto Perú Obvio Obvio Me hablaste Químico el Jordi Ellos traen El reparto Perú Con ellos Llega el reparto Perú O como realmente Llega el reparto Perú Mira Yo no quiero faltar El respeto A nadie Que esté haciendo reparto Desde el inicio Dentro de Perú Como peruano O un cubano Que lo haya traído Porque es una de dos nomás No hay más O fue un cubano O fue un peruano Se sabe que la sal Y que bueno Como entra ese tema Se sabe que mucho La música cubana Está desde siempre Celia Cruz Los Bambam La charanga Y hemos apoyado Y adoptado mucho Esa música Reconociendo que Siempre se dijo Salsa cubana Música cubana Nunca se dijo Música peruana Pero como me decía Yanro siempre Cuando venían las orquestas De Cuba Cuando se iban Dejaban un vacío Y una sensación De queremos eso acá Y comenzaron a salir Orquestas acá en Perú Y no Es lo mismo que yo estoy haciendo Vinieron ellos acá Dejaron eso Y yo puse a hacer Y ahora estoy yo acá Haciendo show Cubriendo esa área Entonces Yo he escuchado Lo que yo he escuchado Ustedes saben Que yo vengo del urbano Yo no he nacido Ni en la salsa Ni en el reparto Lo estoy haciendo Me encanta Pero yo no vengo de ahí No son mis raíces No podría afirmar Ni negar Pero lo que he escuchado Es que el reparto Llega aquí por el avatar El avatar Así se llama el orden El avatar de Cuba Y le mando un saludo Con él Yo tengo una colaboración Con él Fue el primer El tercer reparto Por ahí que hice Me invitó a su tema Chacalaca se llamaba Está en YouTube Con la rana Con Mariflow Este Sí Es lo que yo tengo entendido Tiene un tema Muy pegado Que sonó fuerte Para los tiempos De pandemia Eso lo vi Que el hijo de León Hice otra población En TikTok Cuando está de moda Bajanda Que la tienen que haber escuchado También está de moda La Veneca ¿Han escuchado esa canción? La Veneca sí Claro Eso se estaba feo Y eso es tema De JP el chamaco Con el avatar de Cuba Entonces Dicen que El avatar fue el que trae acá Y bueno JP que tiene años Haciéndolo también Es como Dicen que llega Después Viene de a pocos Químico Jordi Y la gente no se Yo preguntaba por ahí Sondeaba Mira he escuchado Este tema de reparto ¿Qué es eso? Esa Químico Jordi Ah eso La gente pensaba Más Químico Jordi Que el nombre de reparto Como tal A eso ha ido evolucionando Y creciendo De unas maneras abismales Al día de hoy Antes yo veía Yo analizaba Mano te lo juro Analizaba Dicía si este tema Llega un millón De un cubano acá Va a sonar fuerte En Perú pasaba Ahora los cubanos Estaban haciendo cuatro millones En una semana Ellos hacían un millón En dos meses O sea ha cambiado El nivel del crecimiento Y ahora Pues ahora están Ahora están bajando Para acá Están haciendo Y es básicamente Como yo veo que llegó Vino Químico Jordi Después que vino Y a Wampi No Este Máuel Orlenis Orlenis muy humilde Yo conversé con él Me respondí al DM Creo la única persona De reparto Que me ha podido Responder con esa humildad Que me ha podido Decir Él me dijo Mano muchas gracias Que por venir Gracias por subirme Subió su carro Gracias por subirme tu carro Mano sigue rompiendo Tienes mi bendición Muy humilde el hombre Un saludo para Orlenis Y llega a verlo ¿Y en Perú? El primer peruano El primer peruano Que El primer peruano Debe haber sido Adán No El primer peruano Claro Claro Como te digo Dicen que Viene Avatar Es lo que yo escucho Un saludo para el Avatar Este Pero sabemos Que el que está Más consolidado En general Aquí en Perú Y a JP Y trabajando mucho En su proyecto Yo la primera vez Con el que escuché Resparto Fue pandemia Con JP Que hicimos una reacción Con Eivy Con un tema Que tenía Con Eivy Que por alguna razón Gente no sé Que habrá pasado ahí Y nos comentarán Luego lo volví a buscar Después de un tiempo Y no salía ¿No está el tema? Ya no salía Ya no salía Estaba pero no estaba Estaba el tema Normal Pero el fit Con John Baby Ya no está O no Está difícil Confirmen Confirmen los comentarios Gente Pero nada Hubo una polémica Del origen del reparto Cubano Y salió Hicimos un post La gente también Yo salía a hacer Un pequeño comunicado Porque a ver ¿Cuál es tu opinión? ¿Tú sabías que el cubano No, no Tú sabías que el El reparto es chileno ¿Cómo? El reparto es chileno Claro porque tiene el Po, po, po No El reparto es netamente De Cuba hermano El reparto es netamente De Cuba Es como decir ¿Me entiendes? Es como decir Es como decir Que el reggaetón Es de Asia Pero no No El reparto es cubano Y nosotros Siempre hemos exaltado La música cubana Y toda su cultura Y por eso la hacemos Porque la amamos Nos gusta Y a gente como a mí Me da trabajo ¿Me entiendes? Pero yo estoy haciendo Voy a hablar por mí Siento que soy el único Que está haciendo Reparto Peruano Porque el reggaetón Está presente En todos los países Pero Chile tiene su sonido Argentina Tiene su sonido Yo tengo mi sonido Dentro del reparto Si se dan cuenta Soy el único Que le están metiendo Entre comillas Ese folclore peruano El cajón Y estamos en desarrollo De más cosas todavía Porque no va a ser Solo eso Eso básicamente Ok brother Entonces Si no te puedes mencionar A ti Y te pido que me digas Mejor repartero cubano Mejor repartero cubano Perdón Peruano cubano ¿A quiénes me puedes mencionar? O sea A gusto personal A gusto personal Para mí me encanta Hugo Popi Me encantaría Hasta colaborar con él Le escribí El otro día A su madre Lo saludé Muy humilde Al acto Hasta su número Me dijo Me dijo ahí Dos o tres cositas Y me encantó Me encanta Bueno Te diría mucho Pero a mí me encanta Sobre todo Hugo Popi Lo que es Cuba Ahora Si hablamos Un reparto peruano No me puedo mencionar Yodis Obviamente A mí me encanta Mucho el proyecto De JP Ok Me encanta A mí me encanta Su música Me encanta Pero no está solo él Me encanta Si tú me dices Ya ¿Quién se la das? Me encanta Lo que hace JP Pero Hay más gente también Que creo Merece ser mencionada Que trabaja como Como Chomo VG Un gran proyecto Hablo con él Hasta por la pura Hemos quedado En juntarnos 70 veces Y no nos da el tiempo Este Hay un dúo Que se llama Fernando La Repartera Que también tiene Un gran mérito Está Andy Repartero Que también trabaja Con Paul Díaz Si lo conocen a Paul Díaz El que hace los videos Filmmaker El trabajo con todos Los videos actuales Que están por acá Este Y bueno Al menos son los que conozco Por el momento Gente que hace reparto Pero me encanta Como te digo El proyecto Si me tú me dices ¿Cuál te gusta? Me gusta su proyecto De JP Ok Tú ves bien La escena repartera Peruana ahorita ¿Cómo? Va subiendo La escena repartera Peruana Bueno yo soy una persona Que se caracteriza Algo que me ha dado Ser chalaco Es que acá La gente es claro Blanco, negro Lo tienes que ser claro Si tú te vas en guerra Conmigo No te doy la mano Yo no voy a llegar Conmigo Porque si No, a mí me gusta Hablar clarísimo Lo que yo creo Es que Tenemos que hacerla De A mí me encanta La cultura de Puerto Rico Tú te das cuenta Que fulano No puede estar en falta Con él Pero entre Entre un tercero Y están el tema Los tres Y te dicen Oh que loco Negocio Comen Por eso son mundiales Por eso acá no salimos De Perú O de las colonias Entonces ¿Qué hay que hacer? Unión Puta Todos los mencionados Un tema Se explota el Perú No comemos el Perú No, pues fuera Y todo el mundo millonario Y plata Para todo el equipo Y todo el mundo Se llamas a tu equipo Le das plata a tu equipo Y paga que ropa Que los carros Y empieza la película Pero si quieres romper uno Anda rompe Yo he aprendido Que el movimiento No lo hace uno solo Por eso es que el alfa Es el alfa Pero no es República Dominicana Y si sabemos Que tiene sus exponentes Pero ¿Quién como el alfa? El movimiento Lo hace varios Mira Puerto Rico Entonces Queremos hacer un movimiento Tenemos la bendición De que nos hayan Prestado un género Que nos están tomando atención Que no ha sido Netamente el reggaetón Porque el reggaetón Todavía nos rompe a ese Y nos están Vamos a hacer lo pez Mundial Lo peruano O sea Lo que le tenemos cubano Pero la plataforma A lo peruano Vamos a hacer lo mundial ¿Quieren hacerlo? Yo te he puesto ¿No quieren hacerlo? Me da igual Yo voy a romper con quien me aparezca Así es claro Genial, mira El primer tema Que se te va a viral Aquí lo tengo Que es condón Literalmente separado Gente Condón Sí ¿Se va a viral Al cuánto tiempo Desde que lo sacas? ¿Quieres que te cuente De ahí para adelante O te cuente la historia De ese tema? O sea, primero Todo Cómo nace La musa Las referencias Estaba en un estudio Con unos artistas Y uno de esos Un artista Es más A mí no se me cae Como decimos acá A mí no se me cae el fierro Mencionarlo John Avey Estaba Estaba picadito Estaba picadito Y estábamos grabando Un drill Que no salió Ahí estamos jodiendo Nosotros Avey Jodimos en el estudio Y John Avey se acerca Y me decía Este Ella no quiere condón Ahora quiere con yankee Así con su voz Todo de loco Y la gente Jaja Estaba Brands también Brands de acá Yardul Y estaban primo Estaba el chino Estaba todo Y se reía Pero pasó eso Percibido Pasó dos horas más Y decía Ahora no quiere condón Ahora quiere con yankee Y joder Y solo eso O sea No era que encima de un beat Nada Solamente eso El gordo es cargoso Todo el mundo lo conoce El gordo es cargoso Y dijo eso Y nos fuimos en el carro Esa noche De Los Olivos Creo no sé O Lo Comas por ahí Acá al callao Y bajando cantando Estábamos así Ahora quiere con yankee Pero han pasado un mes Quizás dos Y yo estaba haciendo La de Tengo que hacer un reparto más Decía no Quisiera pegar Y me pongo a hacer Y me acuerdo de eso Me pareció muy original La frase Y empieza ahí Suena el beat Y yo No quiere con yankee Ah piola Y comencé Y comencé Y hice un tema A base de esa frase Que un día John Avey dijo Me gustó Así nació el tema El tema Voy Y le digo al productor De Ruiz Studio Un saludo para la familia Hermosa de Ruiz Studio Le digo Hermanito Tengo un tema Yo soy muy ansioso Yo todo el día estoy creando Si tú me das oportunidad De 20 minutos A las 3 de la mañana Yo te caigo Te lo juro Ellos saben así Me odian por eso Sí Estoy ahí Y le digo Hermano Sí Yo le digo Hermano Son 8 de la noche Tienes hasta las 9 Si llegas bacán Pero un orbo va a salir Ya hermano Llego 8 y 40 Mano Tú siempre eres así ¿Qué me estás dando a entender? Llego 8 y 40 Que estás así 9 y 40 Y tengo que salir a 9 A mis 20 minutitos Hermano Pim Pon ahí Pa 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 8 y 59 Me acuerdo Mano Falta un minuto Ya hermano Pio Le dice Fue la canción Ya pa Que lo fui escribiendo En el carro Recuerdo Yo soy así Siempre he visto Como que Esa es tu oportunidad Esos 20 minutos Son tu oportunidad Ir escribiendo en el carro Es tu oportunidad Tú no sabes cuál es la canción Es que él siempre decía Estamos a una canción Claro Y literal Son 16 años Mira todo lo que he hecho La verdadera vuelta Que reparto Que esta nota Que rap trap Reggaetón He sido DJ Mano Yo siempre la estaba buscando Y ya Sacamos Saco la canción Y ahí me comienzo a empatar Justamente con Cano Que está detrás de cámara La gente lo conoce Con la asociación Callao Gang Un saludo Para la hermosa familia Callao Gang Y yo le decía Chino Yo quiero que tú me manejes Chino Yo quiero que tú me manejes Sí, mira Pero es que estamos Estos proyectos Chino Ponte serio ¿Vas a manejar o no? Ya sangre Quiero que comiences A manejar la verdadera vuelta Ya, pa Comencemos a camillar Y un día Bajando por Lima Creo que fue Le digo Escúchame Metete al reparto Ya le gustaba trabajar Lo que es el travel El más No, la cultura La gente lo sabe Sí, sangre Pero la firma No es lo mío Mano, ahí hay plata No, que Mano, vamos No, que Yo voy a Mira Yo me dijo Yo creo en ti No es que crea en el reparto No es que crea en la verdadera vuelta Yo creo en ti Donde tú me digas Vamos Pero tú sabes que yo no soy reparto Mano, te vas a darse plata Ya, vamos Y ese día Todo me salió mal Me salió mal Me quedé sin plata Estaba en el Callao Lo grabamos por Magdalena Y ya no quería ir Y los chicos Que los había pospuesto dos veces Para los que bailaban Que no son tiktokers Son un grupo de coreografía Coreografía, ya Sí Un saludo para la gente de PK Este Digo, chino Creo que no voy a ir Y ya les he pospuesto dos veces No tengo plata ahorita No, no Yo llamo y resuelvo Lo llamo No, sí, venga No hay problema Nos fuimos para allá Y ese día Yo había planeado Hacerlo un día soleado Como hoy No salió el sol Se nubló Por eso el video es pésimo Mano, tú ves El sol de condón Y el tumba Son animales La calidad es diferente Horrible El sol se ocultó El parlante se malogró Imagínate estar en ese sitio Que se ve que es toda la costa verde Claro Está toda la costa verde Imagínate los carros pasando Haciendo bulla El mar Y grabando con un celular Porque el parlante se te malogra Imagínate la incomodidad Estaba con un celular Me quedé sin plata No tuve que invitarles en ese momento Muchachos Terminamos de grabar todo Y nos fuimos caminando Desde Magdalena Acá al Callao A Chacarita Porque no Rico tripeando No normal Otros hemos venido caminando De Altafón De Barranco Para acá Para el Callao Normal Nos venimos conversando Nos gusta Tenemos tanto por hablar Que nos gusta caminar Ese día si fue porque no hubo Pero normalmente nos gusta caminar Total que llegamos Contentos pero no se hizo El día que va a salir la canción A las 8 de la noche Le digo Ah chino está todo listo Vamos a estrenar el tema Todo de la de condón Como siempre El soñador con la fe De que algo pasa Yo le aspiraba 10 mil reproducciones Dije señor Bendíseme con 10 mil reproducciones Este A las 8 A las 12 de la noche Lo llamamos chino Por los problemas Que tengo personales Que eso nunca me para Yo tengo Créanme que unos problemas Avismales Y eso no me para Yo creo que eso es excusa El medio que le pone excusa Para parar No importa decir No tengas un brazo Tienes que darle Pero ya estaba colmado De muchas cosas De cansancio mental Esto y lo otro Y lo llamo a las 12 Le digo chino Muchas gracias por todo Este Gracias por lo que has hecho Que papá Y a mi viejita Que está muy metida en mi música También le encanta Ella parece Arcángel y Carmen Somos igual Esa relación tengo Y le digo mamá También gracias por todo Esto y lo otro Y sabes que Dame un consejo mamá Le digo Yo soy independiente Tengo una hija Mi hija tiene 5 años Ah tiene Y eres padre ya Si Tiene 5 años Yo no tengo un trabajo formal Hace años Yo me la busco adentro de la música No es normal Tu tener ese tipo de vida Claro En el callao Menos en Perú Que seas independiente Que vivas a la suerte Que tengas una criatura Y que busques vivir en la música urbana En Perú Así No se puede Casi imposible Pero yo lo hacía A duras penas Pero lo hacía Pero el sueño Y le digo mamá Dime una cosa Me meto un trabajo Un almacén O sigo Que yo ya no doy Y me dijo Hijo Te voy a ser sincero Por todo lo que se vive allá Por lo que has vivido tú Y por lo que te has pasado A mí me encantaría Que vuelvas a la iglesia Porque mi mamá es cristiano Pero te voy a decir algo Me dijo Quizás no debería ser esto Me dijo Pero has nadado tanto Que no te vas a morir en la orilla Espérate un poquito más Ya vieja Le digo El chino me llama A los 3 minutos Y me dice Oh mano Que te vas a retirar Porque me quería retirar Yo con condón A las 12 de la noche Del estreno Ese mismo día Ese mismo día Sí Y me dice Este Oh que me va a dar Mucha nostalgia Mano eso El chino me llama Y me dice Mano no te retires Que por acá Que por allá Y mano Es que nadie sabe lo de nadie Nadie sabe lo de nadie Y ya a la sangre Le digo Gracias por tu apoyo Que paz Me quedo No me retiro Por ellos A los 3 días Se va a abrir la canción Mano ¿Cuántos videos? Yo cuando vi 20 20 mil En 3 días Yo dije Esto es viralidad Claro en tu corazón Me metí a TikTok Y lo iba a ir a recoger A la centro de No a Portomás Bay Vivía creo Y grabando Estaba lunático Estaba en el carro Manejando Y recogiendo Y contento Escuchando la canción A todo volumen Y lo grabó El gente Estoy contento Porque mi canción Se ha ido viral Y cuando sube ese video Explota ese video Y veo que la gente apoyaba No tanto por Por el coro nada más Este es un reparto De eso Que de esa parte Hablaba Oh ya Este todo es el La canta Se va viral Y veo la reacción Que loco Los chinos Mira esto Y pa Subo Gente si me ayudan A llegar a los 100 mil Reproducciones Vamos a hacer este tema viral Boom 50 mil 80 mil Uy no dije yo No hice el tema nada más Ahora soy yo en TikTok Dije Pa Comencé a hacer esto Comencé a conectar con la gente Gente esto que pa Pum Este 200 mil 300 mil Pa 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 Y cuando veo Pa sube 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 Entro a la plataforma Donde estaba el tema distribuido Y comienzo a ver 100 mil Reproducciones 200 mil Aparece no hacerte el cuarto largo Al día siguiente me levanto 3 millones de reproducciones 5 millones 80 millones Te acuerdas chino 80 millones 120 millones 200 millones 300 millones 700 millones Al día de hoy Condón hizo Con B grande 2 billones de reproducciones Dentro de la plataforma de TikTok Sin un sol Faltando Estamos hablando de O sea sumando Las vistas que Todos los usuarios hacen Si Todos los usuarios Cuando usan el audio Todo eso Ahora a nivel de creación De videos De gente bailando el video Más de medio millón En dos meses Sin un sol Yo veniéndome Regresándome Me voy encaminando Porque no tenía pa pasaje Claro Que por qué les cuento eso gente Porque yo sé que hay mucha gente Preguntándose Caminando triste Porque hay de noche Señor Cuando Sigue trabajando Y que la suerte te agarre Trabajando No importa que tengas O que no tengas Que te apoyen Que no te apoyen O que te digan Que tú no sirves Y que nadie Nadie te debería apoyar Tú sigue dándole Que eso me dijeron un día ¿Cuál fue tu reacción Cuando viste que te estabas pegando? No sé Estabas con tu viejito Estabas en tu hat Mi mamá está en Nueva York No estaba viviendo con mi hija Mi mamá Mi hermana está en Europa Yo estoy solo ahorita Es un poquito chocante Porque todos los que vieron Y me apoyaron Para que yo lo haga Ahora que estoy acá Estoy que la rompo No están Este Pero Pero también están Como Como Cano Como mi primo Que está bien metido en la calle Lo conoce Ahora lo he sacado Prácticamente ahí Gracias a Dios Yo no lo he sacado Lo ha sacado Dios de ahí Y ahora está conmigo en el equipo Ahora es mi DJ Y este es el niño Gracias como le decía a él Mano Mucha gente Quiere estar conmigo Importante ahora Pero yo prefiero Estar contigo Que no sabes nada de música Que no eres de repente DJ Y ahora hasta que rompe Él es un DJ Yo te digo El celular de Contra Vivi Ya aprendido Y le di la oportunidad a él Como también a otro primo mío Que también Que se encargue de repente De la cámara Y al otro Y yo no me he ido Gente por los que saben O los Ah este me va a convenir Tiene tanta reproducción No yo Los míos Esa es la realidad Del barrio Esa es la calle O sea hay gente Que le ha querido firmar también O sea ha tenido acercamientos He tenido acercamientos Tapa remis de condón Tres veces Ya No quiero decir quién es Pero he visto gente Que Conocida Bastante Que ni te imaginas Más de tres Tres, cuatro personas Este Hasta grupos Pero Pero yo estaba esperando El momento correcto No me quería desesperar Y Como yo le decía a mucha gente Me da felicidad Lo que estaba pasando En el momento Me agarró bien parado Mentalmente y en el corazón Decía Me da felicidad Lo que está pasando Pero no me emociona No me desubico con la gente Ni Ah ya vamos a hacer este remis Ah firmo que No no tranquilo Tengo 16 años Esperando esto Como haber estudiado esto Para cuando me pase Y tomarlo con calma Y así fue Este Al día de hoy Por eso tenemos el desarrollo Que le hemos hecho Y bueno Gracias a Dios Así estamos llevando eso Con condom Pero no hay remis entonces Yo quiero que haya un remis Para serte sincero Hubo una propuesta Por ahí Un artista De mi parte Te voy a ser sincero Yo siempre tengo el mismo ego Que tengo el día de hoy No es que Ah se hizo viral Que me conoce ¿Sabes? Se hizo viral Y ya Ya me siento No Yo siempre me he sentido artista Desde mi primera canción Pero cuando digo Me siento artista Es que me comporto como tal Todo En todo aspecto Entonces Como tengo ese esto Ah fulano quiere ¿Y cuánto tiene? Tiene millones en YouTube Me dijeron Que quería uno Para el remis Todavía no Yo quiero con este Y se la mandamos a este Y si lo chapa Piola Y si no No le saco el remis Y le hago segunda parte Ok En Spotify Llegaste a posicionarte En Spotify Condón tiene más de medio millón Y las demás están creciendo Conforme a la que no Porque la jala Y después viene la de Tumbarapas Que está más grande Que Condón creo ahorita No, no Quizás no más grande Pero está teniendo más amor Pero si está muy grande ¿Qué ha aprendido? ¿Dónde está de los charts Y los 50 top virales Claro Condón entró Los 50 top virales En Perú Eso fue Nos saltamos Estuve en los charts También De las 100 posiciones Llegué hasta el puesto 4 ¿No? 3 Puesto 3 Estaba no día primero 5 semanas por encima Del grupo 5 Grupo 5 No lo creía yo El día que fuimos a filmar Yo me acuerdo Que veníamos De firmar unos papeles Con el chino Y veníamos por acá Por el callao Llegaba apenas Entra esa zona bonita El callao Entra el callao en taxi Mirar el callao El sol Yo venía escuchando Mi canción así Venía lagrimeando Que bonita Y bajamos Mira ese paisaje que te cuento Y bajo el carro Y chino baja Y dice Ya está todos los papeles Y en medio de la pista Del barrio La gente pasaba Y nos hemos abrazado Y comenzaba a llorar Me fui en llanto Delante de toda la gente La batería Son años esperando Pero así agarrándolo Con esa responsabilidad Y ahora trabajamos Como si no estuviera pasando Para que se mantenga Ok Y esa O sea Yo creo Aquí alucinando Porque nuestra estrategia En TikTok es diferente A la de un artista Porque hacemos pocas Parte del éxito De tu canción Se debe a que Te has juntado Con varios bailarines Que hacen la coreografía Como que lo viralizan Entonces Gente que sigue ellos También hace la coreografía Exacto Se preguntan ¿Cuál es la canción? Eso es planeado No es planeado ¿Quiénes son ellos Que han empezado a aparecer? Muy importante Hablar de eso Es tan importante Eso que me han ofrecido Dinero Para que yo lo replique Para otras personas ¿Ah si? Si Un par de miles Ahí Ahí con esta canción Yo vine a conocer Es puta Yo lo vi como un submundo Cuando vi Había un muchacho Que hizo el tren De otra canción mía Que no está viral Y yo cuando lo vi Me emocioné Una persona haciendo un tren Dije Mío Mano Es lo mejor del mundo Sí Le digo Mano Muchas gracias Que piden Ya hermano Sí me gusta lo que haces Y me escribes por Instagram Le digo Hermano Voy a sacar una canción Era la de cuando Tú crees que puedas juntar A cinco personas más Como tú Porque yo no sabía El nivel que tenía Solo quería que repliquen ¿Me entiendes? Para mí mano Ocho personas bailándolo Era una gran bendición Mano Pues sí me dijo normal Y él juntó a los más virales Yo no sabía quiénes eran Yo no sabía de ese mundo Te lo juro Yo no sabía Mano Yo no sabía que existía Este mundo Yo lo vi como Ocho o diez personas bailándolo Pero no lo vi Que había una cultura Dentro de TikTok Yo lo venía a conocer Por la canción Lo desconocía totalmente Es más Siempre me decían Descárgate TikTok Has contenido ahí Yo estaba Antes de esa canción Hasta un día antes Yo tenía seis meses sin TikTok Yo no lo usaba Ahorita no tengo TikTok Sacapluma Estoy lo más virale del TikTok Yo no tengo TikTok No, es que lo que pasa Que me lleno tanto de contenido Que lo elimino Y después de dos días Lo vuelvo a instalar Y entro Pues dejo contenido Y ya es tanto contenido Ustedes como creador Saben que se llena Sí, se llena la de marina Entonces sí Entonces cuando el chico me dice Ya, mano Ahí tengo un grupito Mano Tengo esta canción Le digo Y te la mando Mientras hago otra Porque todavía no le echaba La fea tanto O sea, tú sabes que Sientes que es tu canción Pero voy a seguir haciendo más Y me dice Mano, he juntado diez Ya este un grupo Lo metió Y ahí estaban Entre comillas Los más virales Del momento Y les mando la canción Ellos hacen Y ahí entra Enlaza la historia Que te digo Que la canción Se va a los tres días Se va por el TikTok ¿Me entiendes? No fue que netamente Yo me hice viral en YouTube La canción Pero, pero, pero Yo les doy mucho crédito a ellos Que como te digo Yo mirando números De cada quien Me doy cuenta Que si fueron La gran plataforma Que el tema explote Pero crecieron también A la par conmigo Sus números Porque vi Que muchos de ellos Sus números eran grandes Conforme a la canción O sea, que había gustado La canción más Lo que ellos hacían Era algo mutuo Pero yo me encargué De desarrollar ¿Por qué? Porque mi proyecto Era Reparto Creollo Claro Pero yo aprendí algo Yo decía Hay tres maneras de pegar ¿Se acuerdan? Gente, este es un click Yo sé que este es un click Este es un click En general Hay tres maneras de pegar Está cuando pega tu música Que es el audio Está cuando se pega el artista Que tú dices Ah, él es el artista Fulano y tal No sé que canta No sé que canción Pero yo sé que él es artista Y está el artista Que se pega de nombre Yo me acuerdo que un día Se pegó Jambi Y escuchaba la canción Y decía ¿Quién es ese? No lo saco Jambi Ah, sí sé quién es Lo vi a Jambi Y decía No lo sé quién es Pero sé que canta Y yo un día Escuché la canción Y no sabía quién era Pero se pegó la canción Entonces, tres maneras Cuando yo vi que mi audio Se pegó Yo ya tenía esto acá Y dije Voy a ir donde los chicos A agradecerle Y hacer contenido A la semana nada más De la viralidad del audio ¿Para qué? Para que vean quién soy Cuando yo llego Hago el esto Y se va más viral Porque el tema siguió Era explosión de viralidad El mismo tema Porque llego yo Era la segunda viralidad Era quien era yo Pero visualmente No de nombre Me junté con ellos Y la gente Ah, es blanquito Es este gordito Este cachetón Es el que canta esta canción Y la gente me iba yo Salía en TikTok Salía en TikTok Salía en TikTok Ah, me fui por segunda En la tercera Yo los traigo para acá Comencé a hacer contenido Esto, lo otro Y comencé a bloguear Toda esa situación Y decía Yo soy reparto priori Ya había pegado el audio Ya sabían quién yo era Ahora era el nombre Y eso comienza a ser Que ya no era solo en TikTok Boom Se fueron a YouTube Me googleaban Me buscaban Y comenzaban a llegar Los suscriptores Comenzó a crecer El tema llegó El topic Ustedes sí saben Cuál es el topic, ¿verdad? El canal Que te crea el YouTube El topic llegó al millón Y el tema estaba como en 500 mil ¿Qué pasa? Que ahora como hemos cambiado Distribuidores Cosas por el estilo Ya ese topic ya ha desaparecido Y el día de hoy Hoy grabando este podcast Acabamos de llegar el video A un millón Lo cual quiere decir Que Condon tiene dos millones Oficialmente en YouTube Lo cual ese millón De topic ya no se ve Pero tiene oficialmente Dos millones Entonces fue un desarrollo El proyecto se llamaba Reparto creo yo Pero querían que yo Yo quería que sepan Cómo me llamó como artista Entonces comencé a cambiar Ciertas cositas Después de tres, cuatro meses Que ya tenía gente consolidada Cambié Que ya no era Reparto Criollo en Instagram Era Ferrique Reparto Criollo Para que sepan que Mi proyecto es Reparto Criollo Pero Ferrique suelo Yo donde voy hermano Mis primitas chicos Porque todo el mundo Las criaturas me ven Ya no me sentí A mí me... Este reparto Me dicen así Reparto Criollo Pero tenía que desarrollar el proyecto ¿Por qué les cuento todo esto? Porque la gente dice Ah me pegué ya La siguiente canción Pero te vas enfocado En que te conozcan Que tu cara Tu nombre Tus redes ¿Cómo te quedas ahí? ¿Cómo tú te quedas en el subconsciente? ¿Y cómo haces? Viste la gente Cuando ustedes llegaron ¿Cómo se gritaban allá? Sí, sí Pusieron su tema Pusieron su tema Ahí te paso el click Si no lo ponen No gritaron ¿Reparto Criollo? Dijeron desde lejos Ferrique Es por eso que ahora yo digo Soy Ferrique El del reparto Criollo Entonces es como Puta acá Hay un bonito tutorial De cómo Este Poder quizás Establecer tu marca Establecer tu marca Que es muy importante Feliz nota gente Sí Feliz nota Eso va para ti Eso es buenísimo Un día hice un podcast Así igualito Hablando de lo mismo Con Batul De cómo desarrolló Pero Anita No llegó a salir el podcast Y él lo desarrolló Igual a mí Yo le dije Mano Fue un súper tutorial Que por motivos técnicos No llegó a salir Y como ya yo tenía Esta nota encima Ya no me dio tiempo Y voy a buscarlo Porque debería salir Creo yo ese podcast Donde él hizo un desarrollo Igualito de cómo hizo Perónita Y fue casi similar Así que Algo que él me dijo Que lo digo yo el día de hoy Hagan mucho contenido peruano Desarrollen lo peruano Porque lo peruano Se hace viral La gente quiere lo suyo arriba Genial hermano Mira Tenemos que hablar de Tumbara Que es otro tema Que se va viral Porque la gente no me lo va a perdonar Así que Suéltame un par de códigos De cómo lo creaste Por qué lo eliges Como la continuación Sí Para ser breves Yo le digo a Chino Tenemos que Es un reto Ya hay que darle gracias a Dios Por todo lo que ha pasado Pero Es un reto Pasar la Valle de Condón Tú sabes que el peligro Tú sabes que el peligro Es que saquemos un tema Y que digan Ah fue solo esa canción Sí, sí Y a la verdad Que era lo más Lo más Lo más seguro A que pase Que fuera solo esa canción Pero como digo La importancia De estar preparado aquí Mentalmente Porque para hacer música Tú tienes que estar bien fuerte Mentalmente Porque vienen problemas Depresiones Tristeza No te apoyan No hay plata No hay trabajo Estamos en Perú No somos tan apoyados No hay salsa ni cumbia ¿Me entiendes? Tienes que estar fuerte aquí Pero yo estaba bien preparado En el corazón también Y yo le decía Chino Estamos pero encantadísimos Maravillados Con todo lo que ha pasado Si en el segundo tema Se van a 5 mil reproducciones ¿Qué dijimos? No pasa nada No pasa nada Gracias señor Son 5 mil reproducciones Son 5 mil personas ¿Quién la escucha? Si a mí me escuchaban 100 antes de eso Gracias Y mucho mano Es mostrarle esa humildad de corazón No a la gente Adiós Señor gracias Si son 5 mil gracias Nos juntamos con Lois Un saludo para Lois Y también para Joshua Que ha estado en Tumbara Y en Condón A la gente de Ruido Que ha estado en Condón Contamos con Lois Productor de acá Del Callao Callao Y nos juntamos Y le digo Mano mira Vamos a hacer este proyecto Le llevé la maqueta Hicimos Desarrollamos el proyecto Salió Tumbara Y cuando sale Tumbara Le llamamos a Paul Díaz Paul Díaz hizo acá el videoclip Contamos también unos Tik Tok Ya comenzamos a replicar Ya con estrategia De lo que había pasado con Condón Ahora yo te digo Todo lo que pasó con Condón Fue un día a día De pasar algo nuevo Pero no es que sabíamos Cada día hacíamos una acción Que notábamos Que teníamos reacción grande Y ya eso se ha quedado acá Mientras pasaba lo analizabas también Exacto Ahora replicamos esa situación Pero no tampoco de manera robótica Porque a la gente le gusta Que seas orgánico Entonces Viene Paul Hacemos el video Sale el video Y empezó los nervios Mano era Ya ni siquiera Yo no quiero ser tan egocéntrico No era saltar la valla de Condón Era mínimo acercarse Llegamos a un punto de decir Ya hermano que cada tema Queden 100k 200k Porque acercarse un millón Ya es soberbia Vamos a quedarnos Un millón Al menos como peruano De la nada así Yo siento que lo que me ha pasado a mí Es como cuando dicen Que un avión se cae Pero será un millón ¿Me entiendes? Literal Y bueno Acá chalaco Como chalaco Soy el único Que está haciendo ese logro Este Y la cosa que le digo Chino Estoy nervioso Vamos a ver los videos De creación de gente bailando Un salón para lumbreras Que hizo el tren Cuando veo 10 videos Al día siguiente 30 videos Al día siguiente 50 Ya se estaba acercando A las dos semanas 10k Era mucho Pero ya Cuando tú tienes bastante No es que lo ves como poco Pero notas la diferencia Y me habían dado un rumor Que había una cierta oposición Contra mí De algunos factores Que no querían Que pase lo que pasó con Don No querían que te pegues No querían No querían que le pase A tumbar a lo que le pasó con Don Ok Fue muy loco eso ¿No? ¿Te acuerdas? Fue nosotros moviéndonos por aquí Pa, pa, pa Queríamos tratarlo De hacer la mejor manera Porque como tú ves Yo te hablo mucho de Dios Te hablo mucho el corazón De la mente De que hay que ser maduro Pero me encanta meter la presión Cuando hay que meterla Y tratamos de que todo sea De la mejor manera La idea de Cortés Este, no Él no mete presión Este Y la cosa, hermano Que ya, pa, pa Se da Y cuando Menos la, hermano Si hasta ahí llegó Amén Se lo dejamos a Dios Y disparó Y de vuelta a un millón Ahorita tiene un millón Casi millón trescientos mil O sea, pero no hubo Un hecho concreto Que se pegue Sino ya del tiempo Solito Para ese tema No, si cambió A las dos semanas Yo le agradezco mucho A Lombreras Que fue el creador Del tren Que es un tiktoker Pero él lo hizo Desde el día uno Solamente que todavía No reventaba Sí, agarraba números Pero todavía no reventaba Y yo le dijimos Bueno, irá a lo largo De esto Pero a las dos, tres semanas La, la, la ¿Cómo se llama? El algoritmo Cambió agresivamente Y plox Ahora Siento que Condón es mamá de Tumbara Pero Tumbara ahorita Es el favorito Por encima de Condón Aunque todavía no llega A los dos millones Está casi al 85% Pero lo abrazan Y no lo sueltan Tanto así que He sacado una canción nueva Que se llama Fuga Esa canción fui a Chincha Por una presentación Que tuve Fue bello Y agarré Y todo lo que blogueé Lo usé con un visualizer Pero al día de hoy Siento que la gente Todavía no se entera Del estreno de Tumbara De Fuga Ya habiendo pasado dos semanas Este Y no quieren soltar Porque lo noto No quieren soltar Tumbara todavía No, no lo quieren soltar ¿Les ha gustado? Demasiado, demasiado Es que también creo que Es porque están escuchando Algo distinto Es una propuesta muy diferente Y creo que Les encanta Ok, pero ¿Qué viene para ti ahora? Espero que comida, mano Este Como te digo Fui a Chincha el Carmen Eso fue muy importante decirlo Fui contratado a una Junza O sea Yo dije Puta, que loco Yo cantar reparto En una Junza En el Carmen El corazón de la Me entiendes De la mata De todo De la música criolla Y todo Y yo estaba nervioso Y digo Dos cosas importantes Que todo eso está en el blog Lo van a ver luego Yo cantar reparto En una Junza Yo blanco Claro Había un blanco Y un chino Aunque bueno Un blanco y un chino Pero como yo les dije Allá, mano Ahí en el blog Yo les digo Pero yo Mi papá es negro Mi papá es negro, mano Yo tengo rulos Yo tengo rulos así Yo tengo cara de mono, mano Yo soy de descendencia Yo soy de cultura negra Si no es que mismo Me hay blanca Nada más ¿Me entiendes? Es como le dicen Soy sacalabra Por eso es que me gusta Los afros A mí me encantan Este Y voy para allá Y rompimos, mano Pero la gente Cuando la camioneta llega Al centro Comienza a dar vuelta Y la camioneta no para Y la gente Los chibolos ya lo seguían Ya sabían que éramos nosotros Cuando bajamos Eso fue una locura Las tiendas ponían nuestras canciones Nosotros Todo eso está obligado La gente comienza a poner nuestras canciones Nosotros se acercábamos Agresión Un montón de fotos Salieron como 50 chibolos Y a los chibolos Pónganse atrás Que vos graba un video ahorita Le dije Voy a aprovechar Y ahí sale ese videoclip Que está en YouTube Ya a fuga Se llama Es lo nuevo Esto es lo nuevo Tiene dos semanas Y ahí sale eso El amor de la gente Que nos dieron Sopa seca El concierto Es una bella locura Yo te digo que No Habito cuando el artista Se va a otro país Y dice No, este país Que fui por primera vez Es mi casa Eso es lo que yo sentí en Chincha Después ya bajamos Para Ica Cañete Toda esa zona Me amayó carro Todo yo Chincha, Ica Este Lo que viene Es Mucho El reparto criollo Es Quiero que entiendan Que el reparto criollo Es todo Perú Si en mi piso Mi base Es la música afro Que le meto Pero Va a ir el desarrollo De todo El que quiera usar el concepto Úselo Pues yo soy el papá Del reparto criollo Sépanlo Este Y nada Eso es básicamente Ahora el día 5 Vamos a estar En la Cesar Vallejo Yo la verdad Desconozco un poco el tema Pero me dicen Que es un estadio 40 mil personas 43 mil ¿En Trujillo? No lo sé ¿En Trujillo? En Norte Chico ¿No es acá? ¿En Los Olivos? Este Yo sé que no son En Los Olivos Un saludo paseo Que es parte del equipo Él también nos metió Al evento Básicamente viene Eso Muchos conciertos Viene el orquesta en vivo Que estamos ensayando Ful Porque hasta el momento Estaba en digital Día 3 Fuga Bueno ya para esto Ya tiene que estar Fuga en las plataformas digitales Vayan a YouTube Reparto Criollo Suscríbanse En Instagram Ferry que reparto criollo Y estamos desarrollando Este proyecto Y también tratando De llevar la vuelta Para afuera Pero no se olviden Que si tú quieres romper afuera Los de afuera Te van a preguntar Cómo estás adentro Rompan Aprendan Locales No se enamoren de afuera Cuando adentro Tu papá te conoce Porque te engendró Enfóquense acá Enfóquense en eso La vuelta es acá A mí el Callao me ama Me respeta Me respalda Eso es lo más bonito Que tengo el Callao Que me respalda mucho Me ama mucho Y trato yo De ser recíproco O sea Yo soy muy de tú a tú Con la gente No tengo como te digo Ese aire de que Ah que el artista Que no Eso es cuando se necesita En tarima Yo me desconozco Pero afuera de Manu yo estoy para servirle A todo A todo el mundo Eso es básicamente Y eso es lo que viene De reparto creo Tratando de desglosar Y expandir más el proyecto Y sobre todo Si se puede ahora Afuera porque verdad Un saludo a las colonias En Europa Estados Unidos Nueva York En Italia Demasiado Me ama mucho En España Y estoy muy agradecido Por eso En España Milano Un saludo para toda esa gente Y no quiero olvidarme Nada de un saludo Para todo el mundo Para Joy Ah perdón Esa canción de Fuga La hice con Joy Con DC Joyce Con Ríos Hicimos la canción Joy súper productor Productor de la zona infame También Ok Listo brother Para cerrar el podcast Dos preguntas Número uno ¿A quiénes estás escuchando En Spotify? ¿Qué artistas? En general A nadie No uso Spotify No uso Spotify Al día de hoy Yo no uso Spotify Si he aprendido mucho el negocio Pero como también hay cositas Que quizá me faltan Camilo Un saludo para él También de Altafonte Me dijo Perdóname Camilo No lo hice Descárgate Spotify Consuma No te rías Consuma el Spotify Y aprende como oyente ¿Cómo es? Claro Pero es que a veces Uno hace tantas cosas Que no me da la mente Y a veces uno falla Hasta el pequeñas cositas ¿Tú eres YouTube? Que es un Yo soy full YouTube Yo sí Yo soy full YouTube Ok Yo ya tengo Gracias Yo soy otra generación Hay cositas Que no nos entran Y ya Pero no es que no escucha Peruanos Me encanta Este Me encanta mucho Un saludo para todo el mundo De la movida urbana También Y acá en salsa En reparto Ya lo mencioné Y ya Básicamente eso Ok brother Y la última pregunta Ahora que ya está generando En shows En streams ¿En qué inviertes tu dinero? O sea ¿Cómo lo distribuyes? Mira Creo que hay niveles Todavía estoy llegando a uno Hay gente que Me dio este consejo Que había modos De cómo iba a entrar el dinero Que el dinero entraba Primero Para reparar Y para invertir Y cubrir Y quizás hasta sobrevivir Recuerda Este es mi único ingreso Al momento Yo estoy enfocado En la mente de la música Y ahorita He cubierto Muchas áreas He comprado algunas cosas El otro día Nos fuimos a comprar unos cables Nomás que salieron Como dos ferros en cable Nomás ustedes deben saber Toda la cordonería A veces se repara Que esto que lo otro En cable Cosas que fui a reparar La lacto Que pal DJ y esto Que va porque Yo tengo todas las cosas Ahorita No tengo cámaras Tengo esto En eso Para también Que para mi hija Y uno con otro gusto Al momento Y estamos esperando Dios mediante Entremos a la otra área Que es ya cuando el dinero entra Simplemente para que la guardes Porque ya cubriste Todo lo que es parte técnica Y esto y lo otro Estamos creciendo El proyecto todavía está Bebé Yo no le puedo decir No, ahí Mira, esta me costó tanto Y esta No No, pa' qué Estamos con los politos De reparto Creo yo Que Chino también lo tiene Y los dos se los tenemos Y con esto Pa' todo Concierto Pa' todo evento Ya mañana El señor va a 25 La gente del barrio Hemos salido de ahí Y uno tiene que ser real Ahorita estamos en crecimiento Y el dinero que entra Es para reinvertirlo en eso No, no No lo malgastamos tampoco Y si no Vamos uno con otro gotito No, su cine Su comidita No, ahí Sus cositas Pero estamos en crecimiento Sí, estamos Estamos en crecimiento Bueno, estamos en crecimiento Ahorita eso Aprenda gente Aprenda Sí, sí No tienes que ser real El día que tú seas real La gente te va a comprar Tú muy No quieres hacer lo que no eres Muchos de nosotros Hemos salido Manos de cementerio De cargar muertos Manos Ver gente Acribillada en el piso Pa' qué Porque cantas maliente O te sientas Manos En tu cara se ve que no eres Entonces Te lo reafirmo No eres No trates de ser lo que no eres Cantar malienteo No quiere decir Que tengas que vivir una movie O decir Ah, me costó esto No, me costó qué Y si te lo estás comprando A la presión de grupo Cómprate un home Y métete a tu estudio Sácate un palo Y te cambia la vida Eso es lo que tenemos que hacer Sí, pero es nada De puta madre Y esta es la diferencia Pasarle al podcast Cuando ven Alguien que se pega Con madurez Alguien que se pega Con madurez O sea Te aseguro que si tuvieras pegado Así 16 años No No tenía la mentalidad Ni mi mamá me aguantaba Si por eso me votaron del colegio Por eso Por eso lo digo Por eso Por eso Por eso me divorcié Un saludo a los seguidores De Métrica Latina Un saludo para toda Métrica Latina Síganlo en sus redes sociales Apoyen mucho en TikTok Y gente Recuerden que PR tiene su molusco A los FOC en RD Tenemos Métrica Latina Gente Apoyen Por favor Apoyen Porque plataformas como esta Es quien nos ayuda a nosotros Y entretiene a ustedes Listo Nos fuimos gente Callao Métrica Latina Métrica Latina Métrica Latina Gracias.